suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los oscures qué tal estamos bueno buenas por decir algo acaba de ocurrir algo algo gravísimo gaby se acaba de lesionar el partido que está jugando ahora mismo españa contra contra georgia tiene muy mala pinta muy mala pinta que había salido llorando de el campo abandonó el campo y salió entre lágrimas parece ser una lesión en la rodilla y muy mala pinta yo la verdad es que lo dije lo dije muchísimos muchísimos vídeos anteriores y en varias ocasiones estoy hasta los cojones hasta los huevos de este virus fifa y argumenté en varios vídeos también anteriores del por qué este virus fifa no tiene por qué existir en realidad sobre todo en situaciones y equipos en este caso como el barça se está jugando la vida se está jugando la vida se está jugando el futuro de la temporada y en mi opinión esta ley pues tiene que cambiar si las normas se tienen que cambiar sí o sí y la única solución que yo he dicho en varios vídeos es la ley nba yo lo pago y yo decido cuando tengo que cederlo a su selección y cuando no lo tengo que ceder es la única solución a este grave problema que está sufriendo todos los equipos no solamente el barcelona sino todos los equipos de europa y del mundo ahora estamos jugando la temporada vienen partidos cruciales con los cruciales no los siguientes nos vamos a jugar la vida en las próximas semanas y un jugador clave y importantísimo como gabi se lesiona de gravedad es que de verdad me estoy conteniendo para que no me bloquee en este canal y por supuesto este vídeo porque si digo lo que pienso de verdad ahora mismo estoy grabando este vídeo si digo lo que pienso me van a bloquear este vídeo no tengo ninguna duda que me lo van a bloquear el otro día el Real Madrid ha perdido a Vinicius y aquí ahora mismo no hay rivalidad en este tema tenemos que olvidarnos de la rivalidad y de todo y de todo el más rollo entre el Madrid Barça y este tema ya está por encima de todo o sea este asunto ya la importancia de este asunto supera cualquier rivalidad y así hay que decirlo y no pasa absolutamente nada en esto lo tenemos que ser tenemos que estar unidos si hay que unirse con el Madrid y con todos los enemigos deportivos del Barça hay que hacer algo el otro día el Madrid pierde a Vinicius dos meses a Camaminga dos meses con Francia y ahora mismo nosotros Gabi Gabi es el 70% del equipo es el 70% del Barça Gabi es el 70% del equipo es más me voy a atrever a decir que sin Gabi va a ser muy difícil ganar cualquier partido el próximo sábado contra el Rayo que tiene toda la pinta obviamente que no va a jugar contra el Rayo a ver el alcance de la lesión a ver el alcance de la lesión porque tiene muy mala pinta tiene muy mala pinta la lesión de Gabi a ver el alcance de la lesión si no es para para tres o seis meses y ojalá me equivoque ojalá que esto quede en un susto pero viendo la cara del jugador salió entre lágrimas esto pinta muy mal esto pinta muy mal amigos culés y de verdad estoy hasta los cojones de estos partidos que me da igual ya me da igual todo ya me da igual que sean clasificatorios que sean lo que sean ya me da igual aquí está nos estamos jugando el futuro del Barça y hay equipos en nuestro caso que la plantilla es que lo más grave es que la plantilla del Barça es muy corta la plantilla del Barça es muy corta y no podemos permitirnos el lujo de perder jugadores encima como Gabi encima como Gabi si el partido de Georgia de hoy de España no es tan importante si España tiene que ganar a Georgia con los suplentes con los suplentes lo tiene que ganar lo tiene que ganar con los suplentes y juega Gabi y se lesiona de gravedad ¿y qué vamos a hacer ahora mismo? ¿qué vamos a hacer ahora mismo? ¿ahora qué? ahora nos vamos a bajar los pantalones ¿no? ahora resulta que a Gabi mañana le hace las pruebas y pierde media temporada jugador crucial para el Barça y para cualquier equipo porque es un crack mundial ¿y qué vamos a hacer? ¿qué pasa? ¿que la FIFA nos va nos va ahora mismo a endignizar? ¿eh? con dos mierdas nos va a endignizar ¿con eso nos va a servir de algo ahora mismo? ¿nos va a solucionar este problema? ¿cómo está el equipo? ¿cómo está el centro del campo? ¿cómo está la enfermería la enfermería del Barcelona que está hecha una mierda? ¿nos va a solucionar algo los dos mierdas duros que nos va a dar ahora mismo la FIFA? y eso se nos da eso se nos da algo ¿nos va a solucionar algo? ¿vamos a ir? ¿vamos a esperar hasta el mercado de enero para fichar? ¿nos jugamos la vida en la liga este mes? ¿y el próximo que vienen partidos de vida o muerte? ¿y el próximo martes que jugamos contra el Oporto? porque si perdemos contra el Oporto en casa a lo mejor estamos fuera en la Champions ¿quién nos va a solucionar este problema ahora mismo? de verdad es que me estoy tirando de los pelos me estoy conteniendo para no decir barbaridades para que no me bloquee en este vídeo de verdad es que exploto exploto con este puñetero virus cifa de mierda basta ya basta ya de perjudicar a los equipos basta ya de perjudicar y joder a los equipos que la ley se tiene que cambiar de una puñetera vez ley NBA pero ya es la única solución que cuando los equipos ven que no pueden ceder a los jugadores porque les hace falta que no lo cedan a sus selecciones que para algo le pagan la millonada son ellos lo que pagamos a Gaby somos nosotros y encima con partidos como hoy como de Georgia que tampoco estamos jugando la final del Mundial o la final de la Euro en fin me quiero contener y me quiero controlar porque lo voy a repetir si no me van a bloquear a este vídeo y al canal esperemos que esto se quede en un susto aunque todo pinta lo contrario esto ha sido todo por hoy amigos culés y nos vemos en mi próximo vídeo